Barcos en vivo Échale mi pinte Venga a la música Que baile la cabina Que baile la cabina Sabor Un grupo chintana Quintana Quintana Venga a la cabina Todo comenzó con papeles y papelitos Y con un lapicero A escribir mis saluditos Gracias a eso Por vamos los changuitos Y changuitas club Que sean representantes En cualquier evento sonido andamos Sonideros de paz Por baile sin violencia Todos los sonideros de paz Por baile sin violencia Todos los changuitos Toda la chango bandota Y compadre David Monge La señora Yuli Dice cuando Oye nada más que yo Cuando salgo de hoy Es por una sola razón Representar a mi organización Toda la sangre sonidera Venga a mi alentro Venga a mi alentro La Jenny Cadena El lobo Quintana Ese Miguelón Como le gusta Les pide el Miguelón Ivancito El pecho Bopeo Barcos Flores Venga para el hoy El Nata Pequeño Escapi Varónico Latino Mi cuñado Esa Peñita Oliva Anita Correa El Félix Y el Pablo Y compadre Latin Boy Suben al monito Suben al monito El solito California Venga a mi alentro El ingeniero El audio Que le baje al bajo Por favor Póngale sabor Sube la traje Sube la traje Y compadre Simonet Échale Sibo Y sonido Sibogato Donde quiera que se encuentre Umbia Y se saca del Con la escala El chamaco Sonido Toda la cuarta sesión El María La solecita Fuiste Bayor Esta noche Y las tortitas ¿Pu'a cuándo? Que ya se hambre Y se le baila Siempre nos verá Porque A Cluchanguitos Siempre vamos a representar Esta noche Todo a Cluchanguitos Insabel Ángeles Pati Oyuni La pequeña Mili Donde quiera que se encuentre Leona La Cheli La Lulo Vanelli La Chela La Chiquis La Cari Venga Papiquis Mari Carina Nena Toñaki La Fuera Barra Nena Ingrid Pérez La Choni Alejandra ¿Cómo dicen? Y que baile la rubia Arroz De Incenten México Salimos a Nueva York Llegamos Chanchitos Siempre formamos Al momento Son dineros De corazón Apoyado Venga para Venga para Valé Venga para Valé Eses pinche Títeres que andan juicio El cuero El rapi El tuiki Traguero Padrino Siempre con sonido Super Chaco Tapito Tapito El sonido Y sonido Maribel Mi compadre Oye nada más Y el con Lauro Lauro El caballero El sonido Rítmico Llegó Llegó la Tania Y no la de Puebla Llegó la Tania De Nueva York Culazo Ya se puso feliz Sensei Chato Yes De hecho Le chato Yes Ay sensei Hoy si vas a dormir caliente Dale La pelusa manía Este chamaco Dale Y el pelusa La siretita El Suéltame Suéltame ¿Cómo le gusta decir Cung 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 ya Echale Pungan el sabor Grupo Chimpana Video filmaciones del chino Echale chino ¡Voy conmigo! ¡Ese chilango! ¡Báilala sabroso! ¡Cipe! ¡Y se va la copia! ¡Barkons en vivo! ¡Ven y se se lo que nos va grabando! ¿Y quién le toca hoy, Sensei? ¿Quién le toca hoy? ¡Cipe! ¡Ven y se va la tarde! Bueno, pues, ahí no más. Ahí no más. ¡Gracias! ¡Gracias!